Una vez más, el 1 es tuyo en un sábado de TN. Felicitaciones, Julián Santero. Muchas gracias, muy feliz, contento, agradecido con todo el equipo, con todo el Toyota Gazzurri en Argentina. Un gran trabajo de todos, los chasistas, los motoristas, con Rafa Crocelli ideando también la puesta a punto para clasificar. La verdad que esto ya no es casualidad, estamos con un gran funcionamiento, un gran equipo, y me pone feliz de poder demostrarlo en pista. Si bien es otro auto, con la base del año pasado parece un comienzo de 2021 ideal, Julián, en cuanto a todo el conjunto, en líneas generales. Sí, es un muy buen equipo, estamos funcionando muy bien todos. Yo estoy súper feliz, súper contento, conforme con el auto nuevo, y los chicos que están de compañeros, Jans, en este caso Quijada, también están funcionando muy bien. Así que nada, estamos todos contentos y todos tirando para el mismo lado, trabajando en conjunto e intentar sumar puntos en cada fecha. ¿Y cómo ha sido esa vuelta que te permite cerrar el sábado con la pole position en la clase 3? Fue linda vuelta, la verdad que me salió muy bien todo, siempre uno encuentra después de hacer la vuelta algunos detalles para mejorar, pero eso es muy difícil de hacerla perfecta, ¿no? Al 100%, es muy muy difícil. Pero fue una gran vuelta, tuve que ir solo, obviamente pocos quieren llevarme en succión, ¿no? Y tuve que abrir solo, pierdo en el parcial 1, pierdo en el parcial 2 por no ir atrás de otro auto, pero después nos defendimos bien en el parcial 3 y 4, que es un poco la parte de los mixtos, y eso nos permitió quedarnos con la pole. Nos había amenazado bastante Werner, que había quedado con el tiempo más rápido, y después se lo retiraron por exceder un límite de pista. A las claras dejas, Julián, que esos cambios que hablabas hoy, tras el entrenamiento, surtieron efecto, o si bien es muy finito, funcionaron bien, que lo ratificás con el 1. Sí, la verdad es que ya las tres pole que hemos logrado, me he quedado conforme con el trabajo que hemos hecho entre los entrenamientos y la clasificación, ¿no? Siempre analizando todo, desde cómo va a estar la pista después de la serie de la clase 2, cómo va a estar la temperatura, cómo va a quedar el auto con la goma nueva. Siempre en entrenamiento nos dedicamos un poco a probar y analizar eso, y después pasar en limpio para tener una buena puesta a punto. Los kilos, hago una vuelta, bien clarito está que no afectaron. ¿Mañana será otra la historia a trabajar sobre los mismos? Siempre, históricamente, se notan más los kilos en carrera, ¿no? A una vuelta, por ahí, uno con una buena puesta a punto, con el grip del neumático nuevo no lo siente tanto, pero sí en carrera, así que mañana veremos en qué situación estamos en la serie, en la final. ¿Lleva la estadística de los sábados, Julián? Porque últimamente no hay categoría que en esta jornada, en este día, estés arriba, adelante. La verdad que algo llevo, la última carrera de TC no estuvimos muy rápido, ahí me bajó un poco el promedio, pero estamos muy bien, la verdad que estoy feliz. ¿A trabajar en algo en particular para mañana, Julián? A pasar en limpio todo, hacer un análisis e intentar ir con la mejor puesta a punto pensando en los kilos. Gracias, y buen cierre de sábado y lo mejor para el domingo. Bueno, muchas gracias, un cariño grande. El testimonio de Julián Santero.